El amor Y la espalda Si te hablo de mi amor Dime mi dici por favor Olvide el tema Y te cambia la letra de mis canciones Y tu nombre quita ya la que el poema Te molesta Aguanta por favor De lo tuve estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Y unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Y en vez de eso ya no vuelvo a molestarte Oh, oh, volvale a faltarte Si te molesta Si te molesta Otra vez las manos A ver qué pasó Te está diciendo Te molesta el perro que ladró Oh, 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 oh , oh , oh, oh , oh, oh, oh , oh, oh , oh, oh , oh , oh, oh, oh , oh , oh, oh, oh de alegría ad anger no se ando know you get by my way Y me dices que ese perro esta loco E declaró Él en años Es como un error Si te molesta, si te molesta Solo falta un millón de primaveras Los cuatro siglos solo en el mar Solo falta un millón de primaveras Después eso ya no vuelvo a molestarte No vuelvo a molestarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Es muy bonito, ¿verdad?